Por el tema salarial, ¿Kawaii podría venir en la agencia libre de 2024 a Filadelfia? Sí, de hecho esto es algo que me parece muy interesante, lo he estado pensando bastante. Con todo el tema de James Harden siendo intercambiado desde Filadelfia a los Clippers, y los Clippers ofreciendo valor a Filadelfia, si las cosas se acaban mal en Los Ángeles, este año son agentes libres. Westbrook, Harden, Kawaii Leonard y Paul George. Y Filadelfia tiene la posibilidad de generar, de hecho, dos máximos salariales. O bueno, un máximo y un poco menos. Imaginaos que Filadelfia en verano retiene a Tyrese Maxey y a Joel Embiid y aparte de eso nada, Paul Reed y poco más. Y fichan a Kawaii Leonard e incluso a Kawaii Leonard y Paul George o algo así. Es irrealista, no va a pasar, pero sería increíble que consigan los picks de los Clippers y luego se lleguen a sus jugadores. Sería espectacular, la verdad. Pero bueno, ya se verá.